Pero bueno gente, ¿qué está pasando? Que no estás en Call of Duty Black Ops Cold War Bueno gente, bienvenidos a Call of Duty Modern Warfare 2 2022 ¿Puede ser? Si no me equivoco, yes, I think Yes, of course, man I don't know Vale, paramos un poquito de hacer el tonto Vale, estamos en Call of Duty Black Ops Eh, Black Ops, me cago en la leche Estamos en Call of Duty Modern Warfare 2 Del 2000, eso, del 2022 O 2023, no recuerdo Creo que el 2022, sí, el 2022 por supuesto O 2023, ya no me acuerdo Creo que el 2022 Eh, y Pues venimos a jugar las partiditas ¿Por qué? Porque quiero compararlo Con lo que vendría siendo El Call of Duty Black Ops Cold War Alto, ok, seguimos gente Empezamos con este Modern Warfare 2 Un gran... Qué mal he jugado Vale Eh, ok A mí se le llevo muchísimo sin jugar Y empezamos matando Muy importante, como ya os he dicho eso Siempre Empezar matando Te da la ventaja Como veis, no hay Slides Cancel Creo que en el... En el Modern Warfare Uh, fuck Aquí nos va a matar No, no, sí No Ay, que es un compañero Vale Uh, fuck Vale, estamos jugando como el culo Ah, que es baja confirmada Que es baja confirmada Ok Vale Ahora tengo que acostumbrarme A que la E lanza Eh, piñas Vale Y aquí Con esto marcamos Vale Y si pindicamos dos veces Marcamos enemigos La verdad Vamos a ir con... Uy, uy, uy Cómo está esta partida, eh Vamos a ir Este juego Bueno También También, señores Sí, señor También tiene Eh... Me encanta Todo sobre este arma Eh... Level 46 Eh... Este juego Parece que va mejor Incluso que el Black O'S Cold War En rendimiento La verdad me está sorprendiendo El buen rendimiento Que está dando A los gráficos que tenemos Ahora mismo Que es una configuración gráfica Bastante alta A mi parecer A mi parecer Igual para otro no es tanto El escudo este Dicen que es muy bueno Ahí está O sea, ¿qué? No lo veo... Ah, vale Que tenía uno detrás Ok I was saying What a fuck Es que me muevo muy lento, tío Me noto de movimientos muy lento Noto muy ortopédico el juego La verdad Después de venir de un Cold War Muy frenético Con mucho movimiento Con mucha diversión Sí que es cierto que este juego Tiene muy buen apartado gráfico Eh... De sonidos excelente Eh... Bueno Que más Tiene... Es muy satisfactorio Es más satisfactorio matar aquí ¿Vale? Todo se ha dicho Es más satisfactorio matar aquí Eh... Que matar en el... Hostia La policía No... No, 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 no No, 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 no No, 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 no Vale Vale Es más, mucho más satisfactorio Aquí matar Que en el Call of Duty Cold War Aquí os podéis apoyar En las paneles Como podéis ver ¿Vale? Porque es una gran mecánica Una gran mecánica Que mucha gente decía No, es una tontería Tal La tontería La tontería Te puede dar Puede ser esto Hacer esto Puede ser la diferencia Entre que te maten Y no Vamos a... Ah... Ahí Y vamos a lanzar un sistema De... Uy Entrega de armamento Gente Y aquí Como podéis ver No he conseguido Ni una baja Ni un... Ni un UAV ¿Vale? Que sí Aquí se llaman UAVs Básicamente... Joder Empezó a lanzar la granada Y lo iba a hacer con eso Entrega de armamento Y podemos cambiar de arma Vamos a cambiar A este armamento ¿Vale? ¿Qué haces? ¿Por qué has cambiado? Pues porque me apetecía Neno ¿Qué pasa? ¿Algún problema? Quería cambiar de armas Solo para probarlo Oh fuck Este sí es bueno ¡Ay! ¿Qué es lo que quieres decir? Las rastas de bajas Aquí sí son cíclicas ¿Vale? Sí son cíclicas ¿Qué quiere decir eso? Que no van por puntuación Gente Si no... Uh fuck No van por puntuación Gente Si no Que van Pues por... Por racha de bajas Sería una racha De bajas Lo que no entiendo Es cuándo se les ocurrió En qué momento A qué genio Qué genio A qué genio Mental Se le ocurrió Pues básicamente Poner el... Uh fuck Está ahí campeando La rata Que ni siquiera va a coger los puntos Eh... No sé A qué mente Loca ¿Vale? Y... Mucho más avanzada Que la nuestra Por supuesto ¿Qué haces tío? ¿De qué vas? Bueno No sé en qué momento A en qué punto A alguien se le ocurrió Que las rachas de bajas No fuesen como estas Las de este juego ¡Ah! Y este movimiento Como lo echaba de menos Mirad esto Uy uy Espera Es que este movimiento Lo echaba mucho de menos Te digo Este movimiento Lo echaba mucho de menos Tío Por favor Mirad 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 Ay Mi niño Ay mi niño ¿Vale? Eso lo quiero en el Cold War Tío Es una cosa que ha hecho mucho de menos Ese movimiento Esto Pero con Slide Cancel Por supuesto El Slide El otro Diría que tiene un Slide Menos brusco Que este Menos Ya no me siento tan motopédico Quizá Quizá No es tan frenático Este Este Multiplador Como lo es El del Cold War ¿Vale? Quizá no es tan frenático Por supuesto Que no es tan frenático Pero confirmad la baja Pedazo de Parguelas ¿Vale? Ahí con calma Con calma Yo quiero ver como Allá lo menea Aquí como veis Es como que me siento Un poquito Como un pez fuera del agua ¿Sabes? Y mirad que bien De efectos Es que Mirad que cielo O sea A nivel gráfico Esto es una paranoia Este juego Me ha dado grandes momentos He conocido a muchas A muy buenas personas Muy buenos amigos Que he jugado muchísimo A este A este modo juego ¿Vale? Tenemos parche rápido Por fin Si no lo tenemos ya Joder Campeón 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 ¿Cómo así, tío? Pero me guías Jodas, ¿no? Vale Mina de racimo Y este silencio mortal Tan mítico de la saga Cuando jugamos las Rankers Que han eliminado Sí, señor Activision Decidió Con toda su pollica Eliminar Oye, con este habla Como supera una persona, ¿eh? Real ¿Qué cojones? Me da miedo Parece como que me copia la voz En fin No sé O sea, me ha aparecido a mí En este momento La verdad Con toda su polla Activision Decidió quitar Las Rankers Y metérselas solo Al Modern Warfare 3 Yo seguiría jugando Este Call of Duty De no ser porque Han quitado las Rankers Y no me pienso Gastar 70 euros No, Activision No, no pienso Gastar 70 fucking euros Que vale vuestro juego Modern Warfare 3 Que viene siendo esto Más Un DLC Porque no es más que un DLC En vuestro Modern Warfare 3 Y todo Y me da igual decirlo Me da igual Que no queráis ser Partners míos Pero es que no No, no, no No os voy a bailar el agua No os voy a bailar el agua Ese juego debió de venderse Por 30 euros Vale En Modern Warfare 3 Y no Y como un DLC Admitir Pues sí, gente Es un DLC Es un DLC D-L-C Vale, gente Es un DLC Aquí tenemos un trophy Que no hemos podido lanzar Así que lo lanzamos aquí Tenemos un trophy muy interesante Vamos ganando Aquí las partidas Recuerdo que eran más cortitas Quizá Que las del Call of Duty No sé si es este Que punto, eh Quizá Las competitivas Eran mucho más largas Pero Estas las Las De multijugador Eran mucho más cortas Mucho Vamos a dar otra vuelta Porque creo que tenemos uno detrás Detrás, no Pero muy cerca, sí Pues sí que me gusta Este Call of Duty Después de tanto tiempo, eh Les voy a dar una puntuación Mucho más alta, tío Joder Y en Joder Perdónadme Y el otro día Haciendo un poquito De research en internet ¿Vale? Pues Me encontré con un usuario ¿Vale? De De aquí de YouTube De la plataforma Un influencer de Call of Duty Muy conocido ¿Vale? No es un parguela Diciendo que Bueno, no quiero dar muchos datos Pero vamos Que se lo había pasado mejor En una sola partida De Modern Warfare 3 Que en todas las partidas Que había jugado Modern Warfare 2 2022 Obviamente En toda su vida O sea En el Modern Warfare 3 Pero en 1993 También Repito O sea Eso es Pagado Pero 100% O sea No quiero dar nombres Pero este movimiento Mirad Esta vaina, tío Este movimiento Me falta a mí En el En el En el En el Buen Call of Duty Uh, fuck Bueno, en el Buen Call of Duty Ya estoy sacando conclusiones Quizá antes de tiempo Eh Porque este me está Trayendo buenos recuerdos Creo que me puedo Echar partiditas aquí también Si las queréis Eh Si os gustan Más que las del Cold War Que en el video En los comentarios Que os Carlos Diz Que os ha molado más Tener en cuenta Que hay una diferencia De así De 3 años Entre un juego Y otro Y decir Wow, pero no es nada Vale, bueno No es nada Eh Uh, lo hemos matado What the fuck No te la llaman Y este test Está Un trofe aquí Y ahí La baja Y lo confirmamos El primo Cuidado que nos viene El primo por aquí No sé Yo este juego Lo veo como una interfaz Muy poco Y ser friendly Nos queda un minuto Eh Vamos perdiendo Por 2 puntos ¿Se puede ganar? Sí Sobre todo Si no hacemos Estas cagadas Vale Vamos 2 puntos Es que parece que habla él Vale, me he matado A mi mismo Eh Eso no es Lo que hace Vamos rápido Gente Vamos a confirmar Bajas Ok, necesitamos 2 bajas Gente Al menos 2 bajas Para un empate A mi me jodería mucho Que la partida Fue un empate Eh ¿Se sabe? Se sabe boludo ¿Qué dices? ¿Pero por qué hablo? ¿Le he metido? Oh, pero Un punto No me jodas 12 segundos Nada 2 puntos Nada No me jodas No me jodas Aquí sí Aquí sí Aquí sí Me da muchas perezas Porque le he grabado Otra Llevo muchas partidas grabadas Hoy Todo ha sido grabado El mismo día Repito No es que no me duche Sí me ducho Y la última baja Va a ser A mí Una baja frontal azul Toda guapa De un tío Con nivel 1100 y pico Ha sido una partida Muy divertida Muy interesante De ver Yo creo Y que hemos quedado Primero Con 20 bajas 24 confirmadas 24 muertos 27 denegadas Bueno Ahora es momento de hablar Es momento de hablar De Call of Duty Modern Warfare 2 Como veis No se trata de nivel Tal Y es momento de decir Nuestra Sin más Sincera Bueno Mi Más Sincera Opinión Sobre Call of Duty Modern Warfare 2 2022 ¿Es un buen juego? Lo es Activision Lo ha arruinado Totalmente No more To say Nota total Del juego El juego En sí 9 3 Por decir Algo De hecho 9 Redondo Y nota Después De lo que ha hecho Activision Con él Un 7 5 Nos vemos En el próximo Vídeo Adiós 2 2 2 3 2 2 3 2 2 2 3